En 1956 un grupo de misioneros evangélicos estadounidenses llegó a una región amazónica de Ecuador, esto para evangelizar a una tribu aislada, sin embargo esta misión saldría muy mal. Si quieres saber esta terrible historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Gene Elliot, un pastor evangélico, había escuchado sobre una tribu en medio de la selva llamada Luz Waroni y pensó que sería una buena idea llevar allí la palabra de Dios. Soñaría con llegar a la selva y enseñarle el evangelio y para esto juntaría a su equipo. Sus amigos Naysan, Edma Cullin, Peter Fleming y Roger lo acompañarían en esta particular expedición por el imponente bosque tropical sudamericano. Los misioneros que habían profesado el cristianismo desde pequeños querían ser los primeros protestantes en evangelizar a esta tribu. Los misioneros tenían experiencia trabajando con personas con problemas de adicción al alcohol y las drogas en la década de los 40, pero esto sería muy diferente. Ahora deberían mostrarle a una comunidad que no los conocía y que hablaba otro idioma una forma de comprender el mundo totalmente ajena. Después de los vuelos de reconocimiento, donde los misioneros pudieron localizar a las aldeas donde vivían, decidieron acercarse a ellos a través de regalos, pero no era un trabajo fácil. En ese momento la tribu contaba con aproximadamente 300 y 600 miembros y era conocida por su brutal ferocidad al atacar a cualquiera que se acercara a su territorio. Las pelas incluso solían ser internas, por diferencias entre los tres grupos que pertenecían a la tribu. Cabe aclarar que la misión fue bautizada como Operación Auca, porque sus vecinos quechues los llamaban payorativamente de esta manera, podría traducirse al español como salvajes o enemigos. De esta manera los misioneros estadounidenses comenzaron a bajar regalos para los aborígenes desde el aeroplano intentando generar una relación, mientras gritaban desde sus aeroplanos, quiero ser tu amigo, en el idioma local. Así esperaban ganarse su confianza y poder hacer contacto. Les obsequiaban ollas, sal, machetes, cuerdas, ropa, vasijas y collares, entre muchas otras cosas. Luego de varias idas y vueltas los norteamericanos se dieron cuenta de que había un gesto de aceptación por parte de los aborígenes, ya que aplaudían cuando recibiendo esos septios y hasta les dejaban regalos a ellos mismos, así que comenzaron a planificar el tan ansiado encuentro. Los misioneros llegaron a la mañana del 3 de enero de 1956 a un lugar que bautizaron como Pal Beach, ubicado en las riberas del río Kurariay, y construyeron un campamento mientras esperaban que los locales se acercaran a ellos. Su idea era invitarlos al territorio de la tribu para luego compartir alguna actividad. Tardarían algunos días, pero el primer contacto se dio el 6 de enero. Era un hombre y dos mujeres que se habían acercado hasta el lugar para observar el comportamiento de los misioneros. El encuentro duró poco más de 10 minutos, y los aborígenes se fueron. A los dos días un grupo de hombres de la tribu comenzó a ruedar el campamento. Uno de los misioneros se comunicaría con su esposa a través de un radio de onda corta, emocionado por el inminente encuentro. Esto diría, parece que estarán aquí para el servicio de la tarde. Ahora por nosotros, este es un día especial. Te contactaré en las siguientes cuatro horas y media, pero el desenlace sería totalmente inesperado. El 8 de enero de 1956, un grupo de guerreros waronis asesinó a los cinco estadounidenses con lanzas y arrojó sus cadáveres y pertenencias al río. Después de varias horas y ante la falta de contacto, un avión recorrió la zona encontrando cuatro de los cinco cadáveres y siendo enterrados en una fosa común en la selva ecuatoriana. Los grandes medios de la época se hicieron eco de la noticia sobre los misioneros asesinados y rápidamente se convirtió en un escándalo. Al cabo de unos años, la vida de uno de los misioneros volvería a la selva y pudo establecer contacto con la tribu, esta vez manteniendo una buena relación con los aborígenes, algunos incluso mostrando arrepentimiento por los terribles asesinatos. La historia fue llevada a la pantalla chica en 2006 y dirigida por Jim Hammond y con el título A Pura Lanza. Actualmente, esta tribu continúa viviendo en la Amazonía de Ecuador, pero ya no de forma completamente aislada y tampoco se autoabastecen como antaño. Ahora son comunidades dependientes del exterior para obtener bienes y servicios y luchan contra las empresas petroleras por su territorio. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta fatal historia? Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.